Un total de 10 chicos y chicas de entre 16 y 21 años participan en el taller de hostelería y cocina que se imparte dentro del plan de integración social de los servicios sociales del ayuntamiento. Un taller que ha visitado la conceja de bienestar social Cristina García junto al jefe de servicio del área Paco Castillo, la técnico Elvira Lozano y el monitor del taller Juan José Alonso. Castillo explica que desde servicios sociales se trabaja en diferentes ámbitos atendiendo a las personas en situación de vulnerabilidad desde la atención a familias y menores, a jóvenes, desde el asesoramiento psicopedagógico, la formación para el empleo con actuaciones dirigidas a personas en riesgo de exclusión social entre las que se encuentra este taller de hostelería y cocina dentro del programa de menores y jóvenes. El proyecto primero atiende a las familias y a los menores igual que el proyecto 2, el proyecto 3 que es el servicio de asesoramiento psicopedagógico y el proyecto 4 que es el proyecto de empleo que sobre todo lo que hace es trabajar con gente de exclusión social, actuaciones relacionadas con el empleo y con su inclusión sociolaboral. Desde servicios sociales se trabaja a través de un convenio financiado por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, por los fondos sociales europeos y por el Ayuntamiento de Villarrobledo. Por su parte Elvira Lozano, la coordinadora del programa de menores y jóvenes en riesgo de exclusión social, añade que se trabaja en varias vertientes. Por un lado en la atención a la infancia se cuenta con el programa de refuerzo escolar atendiendo las necesidades educativas de estos niños y niñas cuyas familias no pueden proporcionarles esta ayuda trabajando en colaboración con Cruz Roja y la Asociación Acalicanto. En el taller de infancia lo que trabajamos es el refuerzo escolar porque lo que hemos visto es que hay muchas familias que no pueden apoyar a sus hijos en estos aspectos porque son inmigrantes y no tienen conocimiento del lenguaje o porque los padres no tienen estudios suficientes para apoyarlos. Trabajamos a través de la Asociación de Acalicanto y también Cruz Roja. Tenemos un convenio con ellos y ellos participan con nosotros y hacen este refuerzo por las tardes, este refuerzo escolar. En el ámbito de la adolescencia se cuenta con una monitora que atiende las necesidades de los chicos y chicas con dificultades, trabajando también en el refuerzo escolar, pero incidiendo sobre todo en otros aspectos como la mejora de las habilidades sociales o la autoestima. Muchos chicos que son de servicios sociales con perfiles de familias desestructuradas y además del tema de trabajar el refuerzo escolar, que también se trabaja para que no se descuelguen, para evitar un asentismo escolar y fracaso escolar. También se trabaja mucho el tema de habilidades sociales, autoestima. Ya con los jóvenes se cuenta con la opción del taller de hostelería y cocina que se desarrolla cada año en el Centro Social Polivalente Lucas Blázquez y que este año cuenta con 10 alumnos y alumnas que además de adquirir conocimientos básicos de un oficio, refuerzan su autoestima, mejoran sus habilidades sociales y su motivación a la hora de enfrentarse al mercado laboral o incluso para retomar sus estudios o seguir formándose. El taller de hostelería y cocina es un taller que desarrollamos también para trabajar previas habilidades necesarias para incorporarnos al trabajo y también intentamos muchas veces el retorno a los estudios. Ahora mismo contamos con 10 alumnos, su duración es el curso escolar y bueno pues con estos alumnos lo que trabajamos son todos los aspectos para prepararlos para un trabajo. Son chicos y chicas en riesgo de exclusión que tienen en este taller una oportunidad de integración ofreciendo desde servicios sociales no sólo formación de cara a un posible empleo en el sector de la hostelería sino también en otras materias más transversales de la mano de otros servicios municipales como el Centro de la Mujer, la Agencia de Desarrollo Local o el Centro Joven. Pero nosotros también aparte los viernes pues trabajamos con el Centro de la Mujer que nos hace actividades sobre sexismo, la Agencia de Desarrollo que nos trabajan también la integración sociolaboral, con el Centro Joven que trabaja también en tema de adiciones, ahora también estamos metiendo mucho lo que es las adiciones a las pantallas, las adiciones al juego, además de las adiciones de drogas comunes. Elvira Lozano añade que desde servicios sociales se trabaja para adaptarse a las nuevas necesidades de los jóvenes que llegan con diferentes problemáticas, atendiendo este año también el bullying entre estos problemas que afectan a los jóvenes. El monitor Juan José Alonso explica que estas primeras semanas de curso que comenzaban en el mes de octubre se aprovechan para la primera toma de contacto entre los alumnos y alumnas para conocer las habilidades y destrezas de cada uno de ellos y reforzarlas, no solo a la hora de cocinar o servir mesas, sino de una forma más personal, trabajando de forma cooperativa en la que unos aprenden de otros, colaborando y aprendiendo juntos. Al principio de toma de contacto, ver las habilidades y las destrezas, aparte también de cómo ellos evolucionan y cómo van conociendo a los compañeros y cómo comparten, son muchas más cosas también. Y ahí ya vamos viendo qué necesita cada uno también, por supuesto, pero sí que iniciar esa formación y que puedan compartir experiencias. Que unos también, trabajamos mucho el aprendizaje cooperativo, que unos aprendan de otros, que otros, los que tienen más fortalezas en algunas cosas, les enseñen y los que tengan otras fortalezas, a lo mejor de otra manera que no sea habilidades sino psicológicas o empatía o habilidades sociales, también ayudan y corrigen a los otros compañeros. El curso ofrece unas nociones mínimas sobre el oficio en cuestión, pero añade Alonso que supone una evolución gigante en lo personal para estos chicos que consiguen motivarse, que mejoran su autoestima y que refuerzan sus habilidades sociales para poder enfrentarse al mundo laboral y para avanzar en su inclusión sociolaboral, que es el objetivo de este programa. Se cuenta ellos poco a poco, van aprendiendo cosas, van, como digo yo, sujetando los caballos a veces, los que los necesitan, y van adaptándose y tolerando mucho más. Y los que tienen menos autoestima también van cogiendo un poquito más autoestima. Al final, esto no deja de ser una burbuja, aunque intentamos, haciendo diferentes tipos de actividades que sean lo más parecido a un trabajo o a la vida laboral, pero al final, pues ellos sin darse cuenta, pues en esta burbuja van mejorando y van aprendiendo mucho en todos los sentidos, tanto como culinariamente, como en las vidas sociales y psicológicamente también. Una inserción laboral que algunos de ellos consiguen, ya que tras el curso tienen opción de realizar prácticas reales en diferentes establecimientos hosteleros de la localidad, que en algunos casos incluyen a estos jóvenes en su plantilla. Hacen prácticas durante un mes en restablecimientos de aquí, de Villarrobledo, lo cual siempre lo agradezco y lo vuelvo a agradecer, porque nos abren a pelo a las puertas de su casa y es una cosa que viene muy bien y que ellos realmente es cuando se dan cuenta de si les gusta o no les gusta y si les apetece seguir metiéndose en la hostelería o no. Y hay muchas veces que es fructífero, la verdad, y que se quedan trabajando. Concluye la concejal Cristina García incidiendo en el buen trabajo que se realiza desde servicios sociales con una labor callada y discreta y en algunos casos poco conocida, pero que gracias al equipo técnico del área se consigue atender y ayudar a muchas personas en situaciones difíciles a través de los diferentes recursos de los que se dispone. El trabajo que hace servicios sociales que muchas veces es desconocido o se nos queda solamente en las primeras personas que vemos que son las trabajadoras sociales. Pero detrás de las trabajadoras sociales, que es lo que casi todo el mundo conoce, hay un gran equipo detrás. En relación a este taller de cocina, García añade que se consigue además de implicar a los jóvenes en el aprendizaje de un oficio que puede servirles a nivel laboral, fortalecerles psicológicamente y ayudarles a su inclusión social, fomentando sus habilidades y atendiendo a sus necesidades específicas. Sacar sus virtudes, sus fortalezas que ellos tienen y subirles esa autoestima que en muchos casos no la tienen. Un gran equipo de profesionales detrás de ellos para sacar todo lo mejor que estos chavales tienen. La vida va evolucionando, se van haciendo cambios y servicios sociales y todo el equipo se tiene también que adaptar a esos cambios y a esas formaciones que son necesarias para que estos chavales salgan adelante. Cristina García, felicita a los alumnos y alumnas por su apuesta, por su formación y por querer seguir evolucionando de cara a su futuro, animándoles a aprovechar este recurso que se les ofrece y por el que desde el Ayuntamiento se seguirá apostando a través del plan de integración social. Un trabajo que al final es de lo que se trata, de esa inclusión sociolaboral que desde servicios sociales, gracias a estos talleres, se realiza y muchos de ellos salen adelante.